Con esta gran sonrisa partía el grupo de amigos que iba rumbo a la ciudad de Medellín en sus motocicletas de alto cilindraje para iniciar un nuevo reto, el cual al cabo de cientos kilómetros se tornó gris tras el fallecimiento del apasionado por las motocicletas Tobías Rafael Santiago Albernia al sufrir un accidente de tránsito en una de las carreteras del departamento de Santander en el sector de la Lizama. Era el lama hierro 2020 y Tobías por primera vez lo iba a hacer, nosotros ya habíamos hecho uno el año pasado y nos fue muy bien y pues este lo hicimos también incluso porque pues todavía era uno de los más entusiasmados que lo hiciéramos porque precisamente por ser el primero, nosotros iniciamos el recorrido en 11 reces y teníamos que terminar en menos de 24 horas en 11 reces, el recorrido era ir a Medellín y volver y ya estaba todo planificado para hacerlo en un tiempo menos de las 24 horas si Dios nos lo permitía, llevamos tan solo una hora de recorrido cuando se presenta el incidente había unos conos en la vía donde se termina la doble calzada en la Gómez antes de llegar al peaje él frena pero no logra dominar la moto, se enreda con los conos y cae a la vía contraria o al otro carril donde iban pasando otros vehículos y esos son los que ocasionan el desafortunado accidente realmente la caída no era letal porque no íbamos a una alta velocidad pues teniendo en cuenta que íbamos disminuyendo para poder entrar a un solo carril terminando la doble calzada si no se hubiera presentado un vehículo de esta magnitud posiblemente todavía estuviera raspado accidentado pero no en las situaciones en que nos tocó traerlo nunca pensamos en que vamos a salir 5 o 6 motos y debemos regresar las 5 o 6 motos pero nunca íbamos a traer un compañero en esta situación desafortunadamente este fue el desenlace fatal para los amantes de las motocicletas en el video aficionado se evidencia la alegría con la que Santiago Albernia iniciaba el primer reto haciendo de uno de sus anhelos una realidad en compañía de 7 personas más Santiago tenía un taller de motos en el sector de la rutina y se caracterizó por ser uno de los mejores mecánicos en motos en esta localidad